¡Hola a todos y bienvenidos a este match! ¡Me encanta el panorama! ¡Un impresionante estadio de los mejores en la región! Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar Uruguay contra Argentina. Comenta Diego Latorre. A propósito Diego, ¿quién va a ser el jugador distinto hoy? Giorgian de Arrascaeta. Un volante de creación vital para el armado ofensivo, pero que también contribuye en defensa, dando siempre una mano en la contención y la presión. Además es un excelente lanzador de jugadas con pelota detenida. Como buen media punta, los tiros libres son su especialidad. ¡Coincido con vos, Diego! ¡Impecable, Diego! Valverde busca atacar por el lateral. Gana la pelota con oficio. Allí va, muy tranquilo con la pelota. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Messi! ¡Argentina sigue sin rematar al arco! ¡Quedó por delante del último hombre! ¡Es fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Paredes! ¡Montiel! ¡Fernández! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Messi! ¡Tepol! Otamendi Paredes Pase al hueco Araujo La saca lejos del área Acunia Acunia Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase Pero terminó mal Otamendi Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Buena chance para la contra Ventancur Los jugadores al vestuario Nosotros al descanso Final de la primera mitad De esta semifinal Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles, es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho, amigos ¿Qué te pareció la primera mitad? Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco ni una vez Así va a estar complicado Después de 45 minutos iniciales Todo se mantiene tranquilo Esto está Esto está cero a cero Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Quiero creer que esto no va a terminar cero a cero A ver, muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Fernández El que controles Di María Di María Martínez Estaba en posición adelantada De Arrascaeta Decide abrirla por la derecha Balón de nuevo hacia adentro Han logrado un córner Despeja el arquero Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro Lo vio bien Busca el pase Ventancur La pase hacia adelante Le faltó fuerza el pase Y lo cortaron Darwin Balón largo por arriba Limpia con ese pase Darwin Palo Reventó el arco Martínez Depol Ninguno de los dos equipos Puede sacarse de diferencia Imagino que alguna emoción tendremos ¿No, Diego? Busca el hueco Sin problemas Contiene el arquero Martínez Estamos llegando Al final del partido Comienza el reloj Y la cuenta regresiva A esta altura Los penales parecen inevitables Salvo que pase algún milagro En los últimos segundos del juego Siguen jugando Con una intensidad tremenda Los dos equipos Lo quieren ganar Martínez Martínez Recibe con peligro Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Centro de Messi Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Allí va De Arrascaeta Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Nadie va a que rifen la pelota Pero tampoco El silbato del árbitro Y se termina empatado Señoras, señores A continuación Esto se define Desde los doce pasos El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera de romper Tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos El partido terminó empatado En el tiempo reglamentario Así que nos metemos directamente En el show de los penales Darwin Tiene la responsabilidad De abrir la serie Atajó otra vez El arquero ¡Magnífico! Fantástico El arquero Intuyó exactamente Hacia dónde iba a ir Di María Se prepara Para darle Desde los doce pasos El arquero Sensacional Tapada El arquero Clavó la vista En la pelota Y el pateador No lo pudo engañar ¡Gol! El arquero A un costado La pelota Al otro Ahí está El encargado Del segundo penal Gol ¡Gol! Engañó al uno Empata la serie Un penal por lado Allí se va acercando El tercer pateador Gol! Al otro lado Del arquero Brillante ejecución Acomodó el pie Y la tiró Al otro lado Del arquero Martínez Se adelanta Para patear El tercer penal Pateó con mucha convicción Era muy difícil De atajar Un nuevo desafío Para el gran capitán Se lo ve tranquilo Y sereno Pero La procesión Va por dentro ¡Atajo el arquero! Se hace grande Bajo los tres palos Tepol Se prepara Es el cuarto penal ¡Gol! Tiro rasante Junto al palo Uruguay Tiene que convertir O se termina el partido Uruguay Tiene que meter este penal Para seguir en carrera Para seguir en carrera ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.